Más del diálogo mantenido con el arquitecto Gabriel Romero. En esta oportunidad le consultamos qué es Arteco, que se realizará en próximos días. Arteco es el primer mercado de arte de corrientes. Nosotros, tomando como ejemplos experiencias muy valiosas, como la de Arte Bay, como el mercado de arte de Córdoba, queremos hacer un mercado de arte posibilitando primero la visibilidad de los artistas correntinos, van a ser artistas exclusivamente correntinos, la posibilidad de comercializar corrientes no tiene, galerías de artes. Entonces cada artista va a tener un stand, vamos a tener 35 artistas y estamos generando una agenda entre dos espacios, que son Mansión 1900, donde era el Sanatorio Electoral, frente al Colegio San José, y la Sociedad Española, que van a estar habilitados desde el 16 al 19 por una serie de actividades, además de conocer a los artistas correntinos, comprar su obra, poder escuchar charlas, conferencias, apuntada al coleccionismo. Nosotros queremos que Corrientes pueda ser un espacio de venta de arte contemporáneo, de arte correntino, y eso es en lo que estamos trabajando. Además, también, la muestra de Chela Gómez Morilla va a estar en el Museo de Bellas Artes, la muestra de Miriam Lugo en el Museo de Bellas Artes, vamos a generar una actividad en el Teatro Vera, y estamos trazando un circuito que queremos que la gente pueda disfrutar durante estos cuatro días en diferentes escenarios. Imagino que lo que la gente va a ver dentro de cuatro días no es algo de soplar y hacer botellas, lleva mucho trabajo atrás. Mucho trabajo, sobre todo porque nunca se hizo, porque no hay galerías, como te decía, tenemos que tener un contacto directo con el artista, tenemos que... vamos a experimentar algo nuevo, y estamos invitando a coleccionistas, tanto de Buenos Aires como de Córdoba, que se acerquen a Corrientes, críticos de arte como Elena Oliveira, Julio Sánchez, que van a contar los caminos por lo que anda el arte contemporáneo. También vamos a invitar a alguien que va a hablar sobre cómo se colecciona desde el interior del país, en este caso José Lorenzo, que es un gran coleccionista cordobés y promotor del mercado de arte de Córdoba. Creo que va a ser una muy buena experiencia, algo nuevo, y vamos a tener la posibilidad de apoyar a los artistas correntinos comprando una obra. Finalmente, reiteremos, día, lugar y hora. 16, 17, 18 y 19 de mayo, Mansión 1900, frente al Colegio San José, y Sociedad Española, vamos a abrir fundamentalmente a la tarde, pero van a ver algunas actividades a la mañana, hay una página de internet que es arteco.net.ar, donde está toda la programación con cada una de las actividades. ¡Gracias!